Porque, como dijimos anoche, corríamos desde atrás con lo que venía arrasando juntos por el cambio y por supuesto, o sea, la estructura provincial y la estructura local. Y la verdad que, bueno, nos vemos a la gente, a aquellos que nos apoyaron, que nos dieron el voto y, bueno, la felicidad que teníamos era algo que no nos habíamos planteado y el trabajo que hicimos entre todos ayer, arrancando muy temprano y, bueno, llegando recién a las 6 menos 5 a cubrir la mesa porque la verdad que lo hicimos todo en el grupo, en familia, donde no había un peso, donde cubrían toda la familia de ella, de los compañeros que estaban y algunos de afuera. Y, bueno, como decía hasta mi hija, 16 años, anotándole una mesa porque, bueno, era la forma de hacerlo y lo logramos nuevamente. Raúl, decías en Las Pasos, estoy tranquilo, sé que trabajé 4 años para San Justo, para la gente y estoy seguro que me van a acompañar en las generales. ¿Se dio tal lo pensaste? Sí, porque el trabajo nuestro es claro, o sea, no tenemos mucho para salir a demostrar, o sea, lo estamos demostrando, no los últimos 3 meses, lo hemos demostrado durante los 4 años y quienes me conocen saben que estamos en el consejo por la mañana, laburamos y que más allá de estar y debatir, el sueldo termina, vuelve de nuevo otra vez a la sociedad, pero no por eso descuidamos el trabajo y le quitamos tiempo a las familias, a todos aquellos que están alrededor el sábado y el domingo, porque debe ser el único concejal que tiene su número publicado y que está a los 365 días del año a disposición para el que necesita a veces solamente levantar un teléfono y solucionar un problema como hicimos el día sábado a las 7 de la tarde y hablar con personal del 107 para ir a buscar una persona. Pero ese es un trabajo que lo venimos haciendo hace 4 años y hace 2 años se sumó Isabela y eso nos potenció porque dividimos entre los dos a veces las secretarías, por ejemplo, una hace toda la parte social, que es Rosy que trabaja conmigo y la secretaria de Virgín hace toda la parte legislativa y entonces nos fuimos dividiendo el trabajo y se nos hizo más fácil y después lo tenemos a Claudio que hace otra parte que está dentro de la secretaría. Eso nos ayuda porque es la única estructura que tenemos y que no recibimos un peso de ningún lado y con los concejales debemos mantener esa estructura que tenemos y después el agradecimiento a todos aquellos que se sumaron al grupo de trabajo nuevo, como lo decíamos anoche, a Perú Saneme que hizo un gesto de grandeza, hizo un corrimiento acostado y nos dio el apoyo. Logró juntar muchos dirigentes históricos, Raúl. Sí, todo el peronismo histórico, desde Alén, desde aquellos viejos peronistas, desde Riva, Barbieri, todos estaban junto con nosotros y bueno, y se juntaron personas nuevas que vienen como facha, con un impetu grande de trabajo, de ganas de ponerle y bueno, después sumamos mujeres como Jiménez, como Lau, como Patricia, como Cristina y como Quiro, que también es nuevo en la política. La verdad, toda gente trabajadora y humilde que aportaron y esperamos devolverle de la misma manera como venimos haciendo aquellos que confiaron en nosotros, devolverle lo que quieren de este grupo de trabajo. Isabela, por lo que marca Raúl, es sin duda una victoria grupal y bueno, marcaste una definición ayer por la noche. Hoy ganó la militancia del peronismo, dijiste. Sin duda, es lo que nosotros sentimos en esta campaña. Creo que esta elección se ganó en el territorio, en el charlar con vecinos de cara a cara. Nunca le tuvimos miedo a salir y a hablar porque sentimos que cada vez que trabajamos, en estos dos años en particular y cuatro años de Raúl, si hay algo que hicimos fue siempre dar la cara y argumentar las decisiones que tomábamos, tanto legislativa como socialmente. Nunca vimos la ciudad de San Justo como una herramienta de salvataje para seguir escalando políticamente, sino para darle respuestas concretas y en serio a cada uno de los vecinos y las vecinas de la ciudad. Creo que eso lo pudieron ver en esta campaña, pero lo pudieron comprobar en estos cuatro años, en estos dos años. Y ayer se vio, ayer la gente salió a ayudarnos en estas elecciones y a que Raúl pueda ser el concejal que sigan funciones, fueron muchos los vecinos y las vecinas que eligieron a Raúl como concejal, porque fue un concejal real y podemos decir que todas las herramientas que nosotros teníamos son propias, son genuinas y las hemos destinado a la sociedad de San Justo. Antes de continuar, vamos a ver los datos estadísticos, señor director. Vamos a comparar su elección del 2017 con la elección del 2021, digo, las dos veces donde, bueno, tuvo la elección. 2017, en las generales, Raúl Florentín sacó 3.197 votos y en estas generales sacó 2.913. Yo creo que esto también se ve un poco... Aquí hay cuatro candidatos con un nivel altísimo de votos. Yo recién lo hablaba, digo, el Arimov con 2.600 votos en cualquier otra elección, creo que la mayoría opinamos igual, habría sido concejal. Ahora le voy a preguntar esto, porque si se quiere fue una interna en una general esto, para ustedes, teniendo en cuenta, más allá que iban por listas diferentes. Se lo pongo a los dos, lo pueden responder los dos. ¿Por qué cree que la gente optó por Raúl Florentín en vez de la otra propuesta? Porque nosotros venimos a... Somos claros que... Primero porque demostramos el trabajo y nosotros somos un peronismo donde nunca dejamos de reconocer que somos de... Ella compone el grupo Evita, yo compongo un... Vengo de un peronismo tirando una línea de Reutemann, pero somos en antigrieta, o sea, donde creemos que se puede ser oposición, sumando y lo hemos hecho en los últimos dos años, demostrando que estamos a la altura, cuando el momento más difícil que fue el de la pandemia, donde las cosas tenían que llegar, más que nada de la provincia y no llegaban, y bueno, había que levantar el teléfono y no se nos cayó nada por levantar el teléfono del senador. En realidad, debatías, porque no tengo el teléfono del senador, o a Herrera llamarlo, o llamar al intendente y sentarnos en Desarrollo Social y decirle que podíamos canalizar todo lo que viniera para las ayudas por medio de Desarrollo Social, sacando el protagonismo nuestro de llevar el bolsón, sino que lo tuviera Desarrollo Social y hacer un grupo, y bueno, mandar cada uno que necesitaba, mandarlo a Desarrollo Social, y por medio de Valeria y el grupo, llegaba la gente, y no llegaba por el bolsón con Raúl Florendín, llegaba a Desarrollo Social, pero lo único que había hecho, o Isabela, tomar el pedido y a su vez mandarlo. Eso son gestos de grandeza y creo que todo el consejo trabajó en pos de eso, y bueno, y aquellos que realmente esperábamos más, en ese momento no estuvieron, estuvieron realmente en los últimos tres meses o cuatro, caminando, como dicen, pero cuando se necesitaba y tenían los recursos, no estaban bueno. Eso es lo que la gente reconoce. Y voy a agregar algo, si vos mirás los números de 2017, cuando sacamos 3.200 votos, había 7 puntos más de votantes. Sí, también. Nosotros mantuvimos prácticamente el mismo porcentaje, entre el 22 y el 23 por ciento. El porcentaje es exactamente el mismo. Hay un 7 por ciento menos de votantes, creo que votaron el 72, ¿sabés? Sí. Y ahora votaron el 60 y algo, o sea, si vos sacás el 7 por ciento, nos estarían faltando aproximadamente doscientos y pico de votos, estaríamos prácticamente igual que en las últimas elecciones. Hay medio punto menos nomás. Sí, sí, sí. En una elección reñida de cuatro candidatos, bajar únicamente medio punto es un logro que lo hemos hecho entre todos y como decimos acá, militancia mata billetera y esta vez lo logramos. Yo creo que también un reconocimiento a nuestra gestión como concejales y que cuando todas atendían por turnos, por ventanilla o por mensajitos de WhatsApp, nosotros estábamos poniéndole el cuerpo y ayudando a aquellos jubilados que le decían que busquen el turno en correo no deseado y muchos querían ir al correo y nosotros supimos tener empatía con la sociedad que le daban directivas a través de un mensaje de texto o de un celular y nosotros estábamos con nuestro equipo de trabajo trabajando sin intermediarios. Creo que hubo un reconocimiento ahí a nuestro trabajo durante todo este tiempo, pero también hubo un reconocimiento a la forma de ser política. En nuestro espacio se discute y se escuchan todas las propuestas y todas las opciones y todas las expresiones de política. No nos creemos los dueños de la verdad ni los mejores, pero sí interpelamos y queremos discutir y queremos que nuestros espacios se escuchen y nuestras ideas. Vimos como los dirigentes provinciales hicieron caso omiso cada vez que les planteábamos los déficits y las falencias que había en la ciudad y hoy los resultados le enrostran en la cara de que lo que nosotros siempre dijimos fue real y fue verdadero. Y déjame decir esto un poco desde el individualismo. A Raúl ayer lo votó mucho vecino y mucha vecina que no se siente representado por el periodismo, pero sí se siente representado por Raúl Florentín. Y yo les quiero decir como la única concejal del Partido Justicialista con más de 3.100 votos a todos aquellos compañeros y compañeras que se sintieron excluidos durante estos dos años, los invito a armar un espacio desde la unidad, desde el trabajo y desde la contención sin subestimar al electorado y sin creer que con asistencialismo o política de salvataje se puede tener el progreso en la ciudad. Nosotros creemos firmemente en el trabajo, por eso lo acompañamos con Raúl, acá emprendedor. Nosotros creemos firmemente en la construcción social, por eso estamos 24 por 7 y los invitamos a todos y a todas a que se sumen desde la unidad y lejos de la individualidad y la mezquindad despolítica. Me da pie para hacerle la pregunta a los dos. ¿Quieren ser los nuevos líderes del Partido Justicialista en la ciudad? Creo que los números dicen que ya lo son. Son los nuevos líderes del Partido Justicialista. Yo no digo que se los líderes. Yo cuando he tenido la oportunidad, cuando me llamaron por los 3.200 votos, le dije que nos juntamos todos, le dije que me gustaba, me hubiese, que no quería ningún lugar, que solo quería un peronismo junto donde estuviera, porque el peronismo fue mutando, como ha sido, va mutando juntos juntos por el cambio. Fueron menemistas, fueron cafieristas y así fueron pasando. Pero digo, el peronismo es uno solo, en sentimiento. Y entonces se tiene lugar a todos, como tenemos nuestra agrupación, donde todos nos sentimos representados y donde estamos, o sea, estamos todos ahí, pero lo que estamos seguros es que no queremos ser líderes del peronismo. Sí lo que queremos es que se escuche en la provincia que realmente estamos y seguimos trabajando y que no renegamos de los orígenes y que no, porque el peronismo es un movimiento y no es lo que ve todo el mundo, la grieta. Nosotros somos anti-grieta, venimos para trabajar y lo hemos demostrado en todos los años que cualquiera se puede sentar, el intendente, Juan, que hace de mediador con el intendente, sentarse a trabajar con nosotros por una ordenanza y encontrar una salida como lo hemos hecho siempre, porque hoy los políticos lo ven mal la gente y a veces no nos entienden, o sea, también tenemos que felicitar por eso a aquellos que tuvieron el coraje de ser cabeza de lista y a aquellos que lo acompañaban porque en estos momentos difíciles nadie quiere ser parte, lamentablemente. Hay mucha gente capacitada pero no quiere ser parte de la política y a esa gente hay que decirle que venga, que se sume, que realmente vale si queremos cambiar San Justo, si queremos cambiar el país tenemos que empezar a trabajar, pero primero una anti-grieta, que no hay un quinerismo de un lado y del otro lado el macrismo, que hay personas que estamos en el medio y queremos esa opción, estar ahí y ayudar y no estar todos los días peleando y viendo si ponemos el canal el TN o ponemos el C5. Hay gente que queremos construir y construir desde la solidaridad y el trabajo como lo venimos haciendo con Isabela. Le hago la última consulta, Raúl, ¿va a asumir en su banca? Asumimos y nos metemos hasta marzo que tenemos ciudadanos ordinarias que seguimos sesionando en ordinarias una decisión que tengo personal pero tengo que respetar el grupo como dijimos en los porcentajes como te decía yo tenemos el mismo porcentaje que tuvimos en el 2017. Yo creo que nos saca más de 3.000 votos porque había muchos candidatos con alto que hable de votos y un poco menos 7% que son 7% si vos le sacas el 7% o sea estamos hablando de mil y pico de votantes que faltaron a votar de diferencia en las otras elecciones pero más allá de eso no interesa porque yo no vine para la política para vivir de la política vine vivo para hacer política la política se puede hacer de todos lados y todos aquellos que estamos en un club o en un lugar somos políticos y si nos quedamos o seguimos seguro que vamos a estar apoyando el trabajo de quien esté porque estamos seguros que los que vienen detrás nuestro como decía anoche yo tengo 56 para 57 y Isabela que tiene apenas un poquito más de 30 como facha como Jimena como todo vienen construyendo para que San Justo cambie con los nuevos concejales que ingresan yo no creo que son los de la generación yo creo que todos servimos que el de 50 para arriba no es viejo que tiene todos aportes el presidente de Estados Unidos como digo yo tiene 79 80 años y fíjate que la potencia mundial la edad no tiene que ser una característica para generar un beneficio sino la construcción y la entrega ni tampoco ser un profesional que haya estudiado políticas o que haya sido profesional sino conocer las necesidades y saber un poco de todo y leer fue un poco manifestado yo con la telicatura vos me conocés adentro y me planto y defiendo y hablo de derechos y hablo de esto y a veces tenemos la calidad de decirle bueno vamos a preguntarle al doctor a Manu que dice vamos a escucharlo a él y cuando hablan de números me preguntan a mí y así y así hablamos creo que todos sumamos yo esto de que parece que tener más de 40 o 50 ya es viejo no es un mensaje muy bueno porque hoy la gente de que tiene 40 y 50 está apareciendo un problema muy grande que es conseguir un trabajo y encima lo estigmatizamos como que ya es viejo que es inservible que hay que cambiar que la juventud me parece que no es el mensaje más correcto para la gente porque toda esa gente todavía tiene muchos años por vivir donde tenemos un promedio de vida de 75 76 77 creo que es sé que está arriba de 70 no podemos decir que una persona de 40 50 años es vieja porque esa persona que pierde un trabajo y si lo hacemos sentir así se va a sentir peor creo que la oportunidad es para todo lo importante es que esa persona sea útil y que realmente esté en el lugar que tiene que estar les agradezco a los dos por venir seguiremos charlando un placer agradecerles a ustedes y felicitarlos por el laburo de ayer y a todos los que nos fueron a votar ayer muchas gracias muchas gracias un saludo a todos y bueno a Perusa que nos debe estar viendo allá y a todo el grupo que nos dio una mano y bueno nada más que eso muchas gracias la pausa se sienta el ganador de las elecciones Bruno Beltrán ya venimos vamos a ver